Amigos del barómetro, hoy nos hablaron nuestros amigos de gladiador, ya había un video de gladiador, pero cambiaron de sucursal y así es, están aquí en Avenida Unión, en San Nicolás, de Los Garza, Nuevo León y bueno, pues vamos a ver cómo está el servicio, ya habíamos visto el servicio antes, estaba excelente y ahora pues vamos a volverlo a comprobar y pues a pasárnosla muy bien quédense, this is el barómetro, vámonos ¡Gracias! ¿Cuántos tienen aquí? Un día, dos años ¿Dónde está la ubicación? Sí, pues aquí se decía que creo que en la época de los cuarentas, los cincuenta, agarraron a los delincuentes en la calle y los rapaban y por eso eran los pelados Los pelados Los pelados ¡Suscríbete! 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 ¿Has ido mucho con la barba? Pues sí, casi... No sé, 10 años ¿10 años con la barba? Más bien ¿Es una grabación aquí? ¿Ten queце? Eh... ¿No se le gusta? El ordenador No se le gusta Todo justo M NFL total ¡Suscríbete! 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 Ya terminamos con el buen Edson, con Jorge, con Ricardo aquí en Barbería El Gladiador ¡Quédense! Esto es El Barbómetro ¡Vámonos! Los esperamos en Gladiador Barber Club Estamos en Avenida Calzada Unión 855B El Parque de la Talaverna, en San Nicolás de los Garza Siempre va a ser un placer atenderlos Estamos de lunes a viernes De 11 de la mañana a 8 y media de la noche Sábados de 11 de la mañana a 7 de la noche Y los domingos de 12 a 6 de la tarde Los esperamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!